Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de EmprendeTuf? Nuevamente en la región de los ríos Valdivia y hoy con un invitado, o digamos, mejor dicho, nosotros somos los invitados tuyos porque llegamos acá al departamento de Rodrigo Cárcamo, dueño, socio, director ejecutivo de Tucango, agencia digital, asesorías también digitales, una empresa que, bueno, tú les decías, ya llevan un tiempo trabajando, estás trabajando principalmente y este departamento, que es tu casa, también en una de tus oficinas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, gracias Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo viene esto? Cuéntanos un poco, ¿qué es Tucango? Claro, Tucango, como tú decías bien, es una agencia digital donde las principales áreas de trabajo son desarrollo web, diseño gráfico, marketing digital y algunas que otras asesorías en cuanto a comunicación interna dentro de una empresa, cómo optimizar los trabajos, etc. En realidad me gusta tener un enfoque integral a cada cliente para poder darle todo lo que necesitan y poder lanzarse al mercado de forma rápida y efectiva. La empresa Tucango en realidad no lleva tanto tiempo, yo he intentado varias cosas en el pasado, Tucango lleva en este momento poco más de un año y medio, constituida como sociedad y todo el tema y me lancé sin saber mucho, ahora ya sé más después de haber probado hartas cosas, pero ha funcionado muy bien y estoy muy contento de eso. Como tú decías, está en mi casa, en una de mis oficinas. ¿Lo vas a tener auto en diferentes lados? Claro, el otro es el auto, la universidad, la oficina en Nuevo Coworks y ahí me voy moviendo de lado en lado. Oye, pero hagamos un poco de historia. Esto, sí, estamos hoy día ya funcionando, tú nos decías los trámites, la formalidad que siempre de repente cuesta por ahí, pero ya están dando. Pero esto tiene una historia bien larga para atrás. De hecho, tú eres de Villarrica, nos decías, o estuviste por allá. Cuéntanos un poquito de esa historia bien particular que tienes. A ver, tratando de hacer breve. Yo vengo de Villarrica, donde estudié toda mi infancia, estudié en el colegio alemán de Villarrica. Llegué dos meses a Villarrica, ahí fue toda mi formación. Fue un periodo bastante bueno de mi vida. Y después ya, en cuanto a fines de la básica, en la media, empecé a hacer sitios web probando, intentando hacer lo que pueda. Salían cosas muy feas en comienzos. Y de repente, en tercero medio creo que fue, o cuarto, a comienzo de cuarto medio, salió un primer cliente. Una clínica dental que quería hacer un sitio. De Villarrica. De Temuc. De Temuc. Era una clínica de unos tíos. Entonces, me dijeron, sabes que queremos que nos haga el sitio web, confiamos en ti. Nunca nadie ha confiado en mí, no sé cómo confiaron tanto en mí, pero... ¿Qué año más me han hecho? Esto fue el año 2010, 2009, 2010. Entonces, me atribuyo. Dije, ya creo tener lo necesario, así que desarrollé el sitio. Y fue bastante efectivo en un comienzo. Después ya vamos a la tercera edición de ese sitio. Pero de ahí nació toda mi pasión por combinar, desarrollar cosas en internet y ver que a la gente le gustaba lo que estaba haciendo. ¿Pero ahí congelaste un rato? ¿Por qué ya terminaste cuarto medio? ¿Hubo que empezar a estudiar? No, no, esto era, seguí siendo un hobby. Era un hobby bien pagado. Y después comencé a estudiar medicina. Después salí del colegio, inmediatamente estudié medicina. Lugar donde estuve durante cinco años estudiando. ¿Por qué medicina? Porque claro, uno ya tiene sus pasiones, tiene sus hobbies y normalmente sus estudios profesionales van por ese lado. Claro. ¿Tú te metiste a medicina que no tiene nada que ver? Claro, de hecho yo quería ser, después de salir de medicina, quería ser parte de la Armada de Chile y, qué sé yo, ser comando, ser médico de la Armada, no sé, alguna cosa por ese estilo. Pero los planes van cambiando y creo que hay que atreverse a tomar decisiones fuertes en algunos casos en la vida para ir exactamente donde uno quiere ir. Sí, en mi caso, ahora estoy estudiando ingeniería comercial, después de haberme cambiado forma interna acá en la Universidad Austral. Y eso, la razón no es una, son múltiples razones, la forma de vida, la experiencia, pero no puedo decir que medicina no me guste, es una excelente carrera y mi pasión por la medicina sigue existiendo. Y, de hecho, la combinas de alguna manera porque, aparte de tu cango, también enlaza un poquito esto que aparentiste derechamente, pero de cinco años no es poco, de medicina con el tema digital, ¿no? Exactamente. Claro, es un ejemplo que, respecto a eso, la conexión la estoy haciendo en este momento en una empresa en la que trabajo ya hace cuatro o cinco años, llamada Firstan, que es una empresa de teledermatología basada en Suecia y Estados Unidos, una empresa que nació en Silicon Valley también, con toda ahí la historia. Uno de los mil correos electrónicos que mando todos los días, se los mandé a ellos dándoles algunas ideas de cómo mejorar su negocio, cómo está el sitio web, qué sé yo, probando a ver qué pasa. Y horas después me llamaron por Skype, oye, ¿quieres trabajar con nosotros? No tenemos mucho dinero, pero partamos con algo. Y de eso, pues, ahora trabajar ya media jornada con ellos de forma activa y ha funcionado muy bien, trabajando a remota con varios países simultáneamente, en reuniones semanales. Es lo que aprendiste de medicina, llevas a cabo de ellos. Claro, por medio de la teledermatología llegué a ellos, pero ahora en este momento soy desarrollador web con ellos y también ayudo en la coordinación de negocios en países de habla hispana. Y este cambio, porque eso a lo mejor, claro, puede ser un enlace entre la medicina, lo digital, pero cuando te sales de la medicina, ¿cómo se produce este cambio? Porque es drástico, de la medicina a la ingeniería comercial. Ingeniería comercial es más bien un puente sólido para salir al emprendimiento. En el fondo es como, es mi as bajo la manca, por decirlo así. Son ciertas seguridades que uno va tomando al momento de ir creciendo en la vida, creo yo. Para tener un respaldo en caso de él. Claro. Ya. Emprender es algo, no es seguro. En cualquier momento puede fracasar todo, en cualquier momento puede expandirse todo mucho. Y quiero tener las habilidades necesarias como para estar al nivel de todo lo que se venga. Y luego viene tu emprendimiento. Claro. ¿Cómo surge esto? ¿De dónde viene esto? ¿Fue antes que te cambiaras de carrera? ¿Qué fue así? Fue en realidad el momento que tomé la decisión final de ya salir de medicina, que me costó muchísimo. Primero había pensado estudiar ingeniería comercial en Santiago, después acá. Después había pensado incluso salir, llevar, ir más a Suiza a estudiar ingeniería comercial. Finalmente me quedé acá por varias razones. Y bueno, creo que fue una buena decisión y al momento de hacerlo fue cuando nació Tucango. Dije, ya esto hay que acompañarlo con algo más entretenido. Así que dije, ya voy a intentar algo bien hecho. Entonces como ya tenía experiencia anterior, con algunas cosas que no funcionaron tan bien, nació Tucango y nació como una empresa de desarrollo web únicamente. Después le integré el diseño gráfico, después marketing digital, asesorías y quizás qué más se viene en el futuro. Y tú no decías solo, todavía sin hacer esta postulación, sin arriesgarte, a lo mejor voy a buscar apoyo económico, ya sea, o de cualquier otro tipo. ¿Tú esto lo has hecho solo? Todo lo he hecho solo. Partió como una IRL, ahora lo transformé en una SPA, con el tema de tu empresa de un día. Y claro, me ha gustado trabajar solo directivamente, pero de todas maneras tengo diseñadores gráficos, ingenieros informáticos que trabajan conmigo, todos de forma remota, a sus propios tiempos. Me gusta la flexibilidad y creo que se genera un muy buen ambiente de trabajo online. Oye, Tucango, tal cual, Tucango, desde ahí. Ahí está. Un nombre curioso por lo menos, considerando más aún que estamos en una zona que tiene poco de tropical. ¿De dónde viene este nombre? Yo no he visto un tucano en esta zona por lo menos. ¿Lo han visto? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde tiene esta idea original por lo menos? Ha sido una de las tareas más difíciles al formar una empresa. Lo veo también en muchos de mis clientes que no tienen ni idea de qué nombre inventar. Contraté una agencia que me ayudó a crear algunas ideas de nombres. No me gustaron mucho porque un nombre tiene que realmente identificar lo que uno quiere expresar. Cuesta eso, ¿no? Cuesta muchísimo. ¿Te costó? Unos seis meses estuve evaluando opciones hasta que un día estaba con uno de mis hermanos en Villarrica, en mi casa, con mis padres. Y en el refrigerador había un tucán de un imán pegado y dijimos... El tucán antiguo este que tienen pegados los papás en el reloj. Claro, un par de cosas ahí. Y se nos ocurrió, salió el Go por alguna razón que realmente no lo sé, pero funcionó perfecto. Revisamos la disponibilidad de la marca, estaba listo, registré todo y nació Tucango, que es un nombre que ha funcionado bastante bien al tener un impacto positivo en los clientes. Sí, cliente que tiene en bastantes partes, un nombre que ha pegado harto en tu mercado, ¿no? Sí, felizmente comencé con clientes locales, pero ahora trabajo con la Universidad Católica, la Universidad Austral, inmobiliaria, clínicas, colegios, etc. En Chile, tanto como en Estados Unidos, en Suecia, en Noruega y en Sudáfrica en este momento, que son los lugares donde están los principales clientes. Tú estuviste, nos decías, en formación, ¿cierto? En medicina. Te cambiaste, tomaste riesgo, buscaste con apoyo a agencias de publicidad, incluso para ver el tema del nombre, finalmente fue una idea tuya también. ¿Qué se puede sacar en el balance? ¿El riesgo apoya? ¿Es importante? ¿Hay que tomar los riesgos? ¿Hay que también tener la idea propia y echarle para adelante? ¿Qué diría toda la gente que a lo mejor está en eso de emprendo o no emprendo? Bueno, ahí está mi frase que la sigo repitiendo muchas veces, que el mejor momento para emprender es el momento en el que uno está estudiando en la universidad, en el colegio, todavía bajo la tutela de los padres, bajo un cierto mecanismo de seguridad, por decirlo así, familiar. Y momento en el que uno puede fracasar totalmente sin que sea un riesgo completo, que otras personas dependan de uno. Bueno, en este momento yo pude salir un poco de esa tutela, obviamente mis padres me siguen apoyando con mis estudios, pero ya podría estar independiente absolutamente. El tema es que riesgos hay que tomarlos, sí, efectivamente, pero siempre teniendo todo bien planificado. En algún momento uno como emprendedor lo llama por teléfono y sabes que necesito desarrollar este proyecto, tanto damos un precio ahora, si no, no lo hacemos. Entonces, a veces hay que generar decisiones rápidas, pensar rápido, proyectar ciertos números de forma inmediata. ¿Y esto tienes algún apoyo? O bueno, ahora tu estudio me imagino que es un buen soporte para el tema justamente de los números, que puede ser a lo mejor una de las traves que tienes justamente los emprendedores. En realidad, los estudios han sido bastante buenos desarrollándolos de forma paralela, sobre la parte económica, por supuesto, para la contabilidad, qué sé yo, pero también me ha ayudado a generar muy buenas redes con otras personas que me han colaborado en crecer como empresa. Hoy en día, y para que también la gente lo sepa, después de toda esta larga historia, ¿cuáles son los productos que tiene Tucango? Tucango, bien. El principal producto es desarrollo web, de sitios web para empresas, con lo que sea necesario. Se desarrollan sitios personalizados, lo que exactamente el cliente quiere. En algunos casos hemos hecho plataformas también, informáticas que, por ejemplo, una plataforma que pueda certificar eventos para una persona de forma electrónica. También está el diseño gráfico. Podemos diseñar cualquier tipo de pieza gráfica que sea necesaria por planes mensuales o por piezas directas. Logotipos, tarjetas de presentación, también las llamamos a impresión. Y marketing digital. Eso es lo principal. Marketing digital, redes sociales, Google, Facebook, Bing, todo lo que sea Instagram. La idea es poder hacer crecer a nuestros clientes con un buen retorno de la inversión. Oye, y una influencia solamente. Después de todo esto, ¿cuál es la relación que tienes aquí con tu familia después de haber estado cinco años en medicina para que quiera a lo mejor tomar riesgo? Oye, es que tengo problemas familiares. Muchos a lo mejor no se arriesgan. Hay un trasfondo también humano dentro de todo esto, ¿no? Por supuesto. Hay emociones en todo nivel de cosas. Hay estrés, hay ciertos vínculos con otras personas. Pero felizmente puedo decir que mi familia me apoyó en todo momento. Eso ha sido fantástico. He sentido un respaldo tanto de mi polola que vive conmigo acá, como a mis padres que están en Villarrica, mis hermanos y no tengo nada que decir. Solamente gracias a ellos. De hecho, sin ellos no podría estar acá. La vía que tú me dices es emprender solo. ¿Por qué no se te ha ocurrido o no has querido o no ha sido necesario ver a lo mejor apoyo externo de organizaciones públicas? Claro, ¿tú dices como un socio o como una ente...? Sí, o a lo mejor organismos estatales que financien proyectos de emprendimiento. Claro. Por ahora no quiero que se vaya de las manos Tucango. Porque estoy con Tucango, la empresa de telemedicina y la universidad. Entonces, si quiero hacer algo, lo quiero hacer bien. También en algún momento cuando salga a la universidad puedo hacer lo que sea más o incluso antes. Ya estoy contratando más gente para poder ir creciendo de a poco, de forma controlada. Pero sí, de todas maneras, no está descartada la opción de postular a fondos públicos concursales que puedan ayudarme a expandirme. De hecho, ya con la empresa de telemedicina estamos postulando a Startup Chile. Entonces, ahí algunas cosas estamos haciendo. Hay que moverse. Se vienen altas cosas. Bien, pues vamos a esperar entonces. ¿Qué más se viene con Tucango? Rodrigo Cárcamo, socio, director, fundador. ¿Qué más? Lo que se puede decir. Sigo de todo un poco. De todo un poco, sí. Emprendedor sobre todo. ¿Vamos a tomar un café con Rodrigo? Por supuesto. Emprendetub. Los dejamos, muchachos, invitados. Seguimos recorriendo las regiones del sur del país con nuevos emprendimientos, con nuevas ideas. Hola, Rodrigo. Muchas gracias por recibirnos en esta. Muchas gracias. Tu oficina. ¿Ah? Ok. Te vas a hacer. Muchas gracias. Vamos al café. Por suerte. Bueno. Oficina de Tucango. Oficina de Tucango. Aquí corto el audio después. Ah, bueno. Es bueno. Salud. ¿Qué tal? Bueno, salió impecable. ¿Sí? Sí, sí. Qué bueno. Ahí la vamos. Mmm. Ahí quedó. Lo que pasa. Gracias.